¿Qué es el Guachipato? Guachipato parte en un sector donde había muy poca población, pocos recursos, por lo tanto había que crearlo todo. Iniciaron también una serie de actividades que hoy día se llaman de responsabilidad social, pero que en ese momento se entendían como una obligación de la empresa de crear las condiciones necesarias. Para que así nuestros trabajadores que llegaron de todas partes, sobre todo de las áreas rurales, pudieran tener los elementos necesarios para vivir y acoger a sus familias. El Club Deportivo Guachipato con 65 años de vida, tiene al día de hoy más de 9.000 socios, más de 40 organizaciones de tipo deportiva, recreativa y sociales. Ha hecho un gran aporte a la comunidad a través de su historia, entregando un espacio para la sana recreación y esparcimiento del socio y de la familia acerera. Subimos del club, nos inscribimos como familia y la verdad es que los cuatro venimos a hacer deporte. La vida sana, principalmente la vida sana a nivel familiar. Funciona todo el día, está disponible siempre. Nos necesitamos los unos a los otros. El Club Deportivo necesita de la comunidad y hoy día con mucha satisfacción también decimos que la comunidad para su quehacer necesita del Club Deportivo. La zona lateral del cuello, muy suave, mantenemos acá un par de segundos. Mira, nosotros mensualmente llegamos aproximadamente a 2.000 trabajadores. Dentro de las clases que hacemos, tenemos 18 departamentos integrados a este programa de actividad física laboral y dentro de estos 18 departamentos tenemos 29 unidades a las cuales nosotros llegamos con estas clases. ¡Vamos, dale! Me siento uno más de la gente, de todo lo que es la rama de fútbol y la rama de todos los deportes del club. Y nosotros estamos tratando de formar personas, por lo tanto son integrales, tanto en el deporte como en los valores que tratamos de entregar a través del deporte. Bueno, yo creo que lo más importante de todo es que las empresas se den cuenta de que ellos necesitan tomar una responsabilidad y tener un apoyo sobre los jóvenes chilenos, los deportistas, los que queremos sacar la cara por el país, que tienen que apoyarnos porque si en mi formación se necesite por Guachipato y uno se ha llegado a ser campeona iberoamericana con 15 años en el 2006. Que más de un millón de personas equivalentes viene el año a desarrollar alguna actividad de este club de partidos de Guachipato. Es mucho mejor que hay un cierto 22 personas mirando y unos 4.500, 5.000 personas desarrollando alguna actividad física. Gracias.